Por más grande que sea el pastel del Estado, no alcanza para todos. E incluso de los que tocan, hay un grupito que nunca está conforme y satisfecho. Y entre los insatisfechos y los que se quedaron fuera, se arma entonces otro grupo. No necesariamente para entrar o tocar más, porque llega un punto en el cual es tan pero tan difícil entrar o tocar más que simplemente se torna imposible. Y lo único que queda entonces es la decisión, aún más cuesta arriba, de hacer todo lo humanamente posible para quitar al que está y colocar uno que le permita entrar o que le garantice, entre comillas, más. Esto que acabo de decir explica por qué desde ahora hay grupos emergentes en República Dominicana, sobre todo en la frontera, empresarios medios del sector de la agroexportación de cara hacia el vecino país Haití, entre otros grupos del sector combustible, específicamente del sector del gas. Estoy dando datos, no me interesa mencionar nombres, pero repito. Específicamente del sector del gas licuado en República Dominicana, punto uno. Punto dos, agroexportadores. Si es que se le puede llamar exportador a una persona que lo único que está haciendo es llevando comestibles a Haití. Para mí eso no cuenta como exportación, me disculpan. Repito, para mí eso no cuenta como exportación y me disculpan, ahí lo dejo. Bueno, ahí dije ya dos sectores y ahí hay mucho dinero, sobre todo en el gas. Y si usted me pregunta, ¿pero por qué desde el sector del gas se sienten insatisfechos con el gobierno? Por algo muy simple. Porque se está reorganizando el tema energético y se están aplicando medidas que desplazan los corredores de los carros. ¿Me explico? Bueno, si yo ponía una bomba de GLP porque por aquí hay una ruta que pasan por día cientos de carros. Bueno, esos carros en algún punto se van a llenar ahí. Yo me beneficio de ese punto, de esos carros. Pero, ¿qué ocurre cuando tú sacas esos carros y metes autobuses? En vez de cientos de carros tú tienes, pon tú, 15, 20, 30 autobuses. Bueno, eso beneficia al transporte, pero afecta no al dueño de la bomba. No, eso afecta al que le vende combustible a esa bomba, que te va a comprar menos y con el tiempo va a cerrar. Entonces, ese sector del GLP en República Dominicana está descontento con este gobierno. Más el que dije. ¿Pero qué pasa? Hasta hace poco, Leonel Fernández era una opción de poder para ellos. Por eso lo apoyaban. ¿Pero qué está pasando ahora? Bueno, que ellos no se creen aquello de que febrero no es ni vinculante ni determinante con mayo. No, ellos sí creen lo contrario. Ellos creen que lo que pasó en febrero se va a repetir en mayo sí o sí. En consecuencia, han no solo desestimado a Leonel y Abel para el 24, sino que asumen que en el 28 no tendrán nada que buscar. ¿Y qué están haciendo? Desde ya están ganando tiempo y se está produciendo gradualmente, señores, un desplazamiento de esos sectores en cuanto al capital para apoyar a figuras emergentes que pretenden estar posicionadas de cara al año 2028. Yo no sé si estamos hablando de Fernando Abreu. Yo no sé si estamos hablando de Carlos Peña. Yo no sé si estamos hablando de Roque Spallat. Ahora, ese grupo que ya he definido, sin tener que mencionar nombres, pero que ya dije cuál es el ámbito, están buscándole el sucesor en el 2028 al presidente Luis Abinader. Poder, simple, ese es el juego de poder. Las cosas no son lineales, pero usted es inteligente. Usted puede comprender perfectamente de qué estamos hablando. El Estado, ese botín, ese pastel, no da, no da para todo el mundo. Ah, pero entre los que da, hay a unos que le dan mucho, a otros que le dan no tanto y a otros pocos. Y entre los que reciben muy poco y los que reciben no tanto, más los que se quedaron totalmente fuera, ahí están. ¿Saben ustedes quiénes están ahí? Los conspiradores. Naturalmente, un amante de la dinámica histórica como yo, yo no veo mal que en el 2028 se produzca un relevo, que, por cierto, debo decir que muy posiblemente esos grupos que he descrito estén también interesados en figuras en el PRM. No David Collado, porque de David Collado se asume que él ya tiene lo suyo. Se asume que David Collado tiene su vuelta garantizada. Y por eso, no, él no, David Collado no. ¿Por qué? Juan Vicini aspira a tener todo un conglomerado de cosas a través de David Collado si llega a ser presidente. Que me dicen que es buen gerente. Ojalá y sea así, por si le toca ser presidente, el país no se vaya de boca, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es lo que se está armando desde ya. Y hay unas cuantas figuras emergentes que hasta hace poco usted no conocía, que usted está viendo muchas vallas y muchas cosas. Tenga cuidado, no para mal, sino para que sepa que los tiros van por ahí. Oye, ven, los tiros van por ahí. Ahora, hay otra cosa. Y lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de repetirlo. Señores, cuidado con el 28. Porque a mí no hay quien me saque de la cabeza que si el presidente saca más de un 70 a nivel de senadores y diputados, el hombre va a intentar modificar la Constitución, no necesariamente para afectar directamente la reelección, pero una vez se enmiende lo que sea, van a salir los abogados de siempre diciendo que la actual Constitución le permite al presidente reelegirse porque a través de esa Constitución no fue que él se eligió. Ojo con eso. Claro, tiene que darse para ello una ganancia abrumadora a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados. Por ahora, de cara a lo que hemos compartido con ustedes en este capítulo, sepa que hay grupos de poder, grupos económicos que no están tan contentos con el presidente en el área de la exportación hacia Haití, en el área del combustible GLP y que esos grupos ya le están buscando sucesor a Luis Abinader en el 28. La canción aquella de Ramón Orlando decía Nueva York nunca duerme. Yo voy a parafrasear esa canción con la siguiente frase. El poder nunca duerme. El poder nunca duerme. Y si el futuro existe. Si se le da el plan a esta gente, a estos empresarios entre medios, los de Haití son medios. Ahora, los del GLP son grandes. Los del sector del GLP son grandes. No nos equivoquemos. Si se le da el plan a esta gente, todo será obra y gracia de que ellos supieron ver y mirar a futuro. El poder más allá de los titulares en las reflexiones a las que ustedes le dedican su tiempo. Así que, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir, darle like también y comentar. Así que, a nosotros, no nos queda más que decirte que estamos en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. LoteDOM, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1 2 3 3